El día con el mismo que sería pa' siempre La lealtad es algo que muchos no lo entienden Por eso no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte No sabes las veces que te pensé Te escribiste más que no te mostré Todos los días miro al cielo y pido volver No sabes discutiendo con el luna Buscame una moneda en una laguna Si te vas mami eso no me suda Si te vas el sol ya no brillas Se congelan las olas Se te va a tener tiempo Ya no avanzan las horas Sé que baby a ti no te se compara Tú eres la única En tu peso de tu peso como color black Sos un rayo de luz en esta oscuridad El camino El camino